... Buscamos en Valverde del Camino, en Huelva, el origen de la expresión dar la lata, que se utiliza cuando algo nos molesta. Al parecer, este dicho popular proviene de las antiguas encerradas. Las encerradas eran una costumbre de algunos pueblos andaluces como Valverde del Camino, en la que los vecinos formaban una banda con todo tipo de instrumentos de percusión, latas, palos y cencerros, con el único objetivo de armar escándalos, dar la lata, cuando se enteraban que un viudo o una viuda contraía matrimonio por segunda vez. En el Museo del Pueblo nos espera José Antonio para enseñarnos los instrumentos que se utilizaban en las encerradas. En principio, por lo menos aquí en Valverde, era cuando se separaban. Y duraba ocho noches. Ocho noches, desde que se separaban, le tocaban a uno y a otro, le daban la lata. Pero después, también ya se empezó a hacer a los que se cazaban, a los viudos, cuando se cazaban entre sí, o bien viudo con soltera, o viuda con soltero. Esta rindosa fiesta podía durar hasta una semana. Unos tiempos, claro, eso de que un viudo se volviera a casar y todas las cosas, pues era que llamaba la atención. Y yo no sé decir que sentaba bien o no sentaba bien, pero bueno, le daban la lata. José Antonio nos lleva a la única fábrica de cencerros que hay en Andalucía, responsable, en cierto modo, de la existencia de las encerradas. Su propietario nos muestra cómo se hace un cencerro. Y una vez que ya sale del horno, lo que hacemos es templarlo, como si fuera una guitarra, sacarle el sonido al templar, sacarle más o menos el sonido que nosotros creamos más apropiado y el que menos nos suene a nosotros. Es pueblo de por ahí de España que lo utilizan para las fiestas y eso. La gente se lo huelga para arriba y para abajo, para los carnavales, para hacer la talla. En la tienda de esta fábrica descubrimos lo molesto que puede llegar a ser una cencerrada. Afortunadamente para el oído de muchos esta forma de dar la lata ya se ha perdido, aunque hemos encontrado otra versión sobre la procedencia de este dicho. De Valverde del Camino nos vamos a Málaga. Por el camino paramos en Villanueva del Rosario. Aquí vive nuestro experto en refranes, Francisco Álvarez, que nos explica el significado de la palabra lata. Viene de latín y significa originalmente paro. Es decir, dar la lata era equivalente como dar la vara, dar la matraca, golpear algo. La aportación de Francisco completa la versión de las encerradas. Llegamos a Málaga. En esta bodega hemos quedado con Diego que tiene una teoría completamente distinta sobre la procedencia de este dicho. Resulta de que a finales del siglo XIX en una de estas muchas tabernas que había en Málaga un dueño de aquella bodega, de aquella taberna, viendo que todos los días le sobraban lo que llamamos aquí unos culillos de botella, lo echaba en una garrafa con la idea de venderlo como un cóstel especial que él había inventado. El dueño de la taberna vendió el coche a los presos de la cárcel de Málaga. Tanto es así que los que eran alcohólicos y tal pues se ponían muy agresivos, empezaban a gritar, a incordiar, a dar la lata allí hasta que llegó un momento en que los mismos funcionarios de prisiones e incluso algunos presos le dijeron a este hombre hombre, darle una lata, una lata se refería a la medida, ¿no? Dar una lata para que a veces se tranquiliza de una vez. Y de ahí proviene el término de dar la lata. Y como hemos acabado nuestra investigación y no tenemos nada mejor que hacer, aquí nos quedamos en Málaga dando un poquito la lata.